Mediante un Twitter, la Corte Constitucional declaró inexequible algunos artículos del Decreto 678 que expidió el Gobierno Nacional para algunos beneficios en pagos de impuestos por la pandemia del COVID-19. Nosotros el día de ayer conocimos a través de la Federación Nacional de Departamentos esta noticia. Conocimos del Twitter esta mañana y efectivamente es un comunicado oficial de la Corte Constitucional donde es la que revisa los decretos legislativos que expidió el Presidente de la República por el contexto de la pandemia donde le daba unos beneficios a los deudores morosos de los impuestos departamentales y municipales. En el caso del impuesto de vehículos otorgaba unos beneficios muy grandes. Según Mauricio Enrique Lindo, jefe de la Oficina de Rentas de la Gobernación de Arauca, continuará con los beneficios del pago de impuestos de vehículos hasta que sean notificados. Nosotros en este momento no los vamos a desmontar, siguen el día de hoy y hasta que no conozcamos la sentencia no los vamos a desparametrizar del sistema. Entonces, pues sí sabemos que es una noticia real, sabemos que es una noticia oficial, pero estará vigente hasta el momento de que la sentencia nos llegue y la desmontaremos, claro. El funcionario dijo que se está a la espera que la Federación Nacional de Departamentos les notifique la nueva medida tomada por la Corte Constitucional. Aunque sabemos que el Twitter es oficial de la Corte, sabemos que se va a venir, es inevitable, nos vamos a quedar sin esos beneficios extraordinarios, pero hasta que no tengamos conocimiento oficial no los desmontamos. Pero puede que nos llegue esta tarde, puede que nos llegue el lunes en la mañana, pues la comunidad lo que podría hacer es hacer su esfuerzo, porque de esto realmente era algo extraordinario. Nunca se había establecido que se condonaran el capital de los impuestos que deben los contribuyentes. La administración departamental seguirá con los beneficios para deudores morosos del impuesto a vehículo hasta que no sean notificados. Sí, estamos a la espera que nos informen, apenas lo tengamos, pues toca desmontarla, sí. ¿Por el momento siguen con los beneficios? En este momento continúan los beneficios, sí. La Secretaría de Hacienda Departamental le hizo un llamado a los deudores morosos de impuestos de vehículos para que se acerquen antes que quede firme la sentencia de la Corte Constitucional. El llamado es a todos los contribuyentes morosos del impuesto de vehículos, bueno, y de cualquier otro impuesto departamental, que pues daba la noticia de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo 7 del decreto 678, que le daba estos beneficios extraordinarios, pues que lo haga en el día de hoy, viernes 16 de octubre, porque posiblemente para el día lunes ya este beneficio esté desmontado en el sistema. La campaña del liquidatón, que se iba a realizar en los diferentes municipios del departamento de Arauca, no se realizará. Ya habíamos montado todo, ya habíamos hablado con los secretarios de tránsito de Saravena, Arauquita y Tame, y íbamos a ir este lunes a hacer los últimos ajustes logísticos, si esta campaña se viene abajo, si lastimosamente ya no podemos hacer esa liquidatón que teníamos pensado, ese traslado de las oficinas a estos municipios, sí. Los deudores de impuestos deben de aprovechar antes que la Corte Constitucional notifique al Gobierno Nacional y a las diferentes gobernaciones.